Vienen las aguas del río Corriendo, cantando Por la ciudad van soñando Ser limpias, ser claras Tiene sed, tiene tos el río Osana, Bogotá, mi río Vuelan las aguas del río Las nubes inundan Y del cielo van cayendo Cristales nos lavan Oxígeno, enviémosle al río Olas de rezos para el río Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Vienen las aguas del río Corriendo, cantando Por la ciudad van soñando Ser limpias, ser claras Tiene ser, tiene tos el río Osana, bacata mi río Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Rezos para el río Revive mi río Revive mi río La explotación de megaminería de oro en alta montaña Requiere para la obtención de un gramo de oro Mil litros de agua por segundo Eso quiere decir que en un día de explotación ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua Que abastecen acueductos y riegos agrícolas La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida Como mercurio, cianuro y además liberar cílico El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos En zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos y destruir los páramos y cedos? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan Son irrisorios los impuestos que paga la minería Genera apenas el 1% del empleo en Colombia Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, la actividad minera en los páramos está prohibida Esto es solo el comienzo Nuestro desafío es proteger nuestras selvas Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados Para ello, hay que cambiar la legislación minera El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional Agua pura, agua limpia La mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos Para sus hijos Pero solos No podemos Hagámosle juntos El agua es nuestro mineral más precioso El agua no es negociable La vida no es negociable El agua 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 no es negociable Con su permiso, señor presidente. La empresa minera dice, con su permiso, señor presidente, me llevo los lingotes de oro relucientes. Ahí le dejo el agua, un poco más caliente, agua de panela con mercurio, aromáticas de cianudo, un cafecito efervescente y tembladera para toda la gente. Con su permiso, señor presidente. Los niños y las niñas escribirán fantásticamente. Érase una vez un elemento vital llamado agua, nacido bajo un manto de oro resplandeciente. Sólo con su permiso, señor presidente. Los niños conjugarán el pasado y sufrirán el presente. La pedagogía de recordar y sufrir. Vivir el verbo progresar. Desarrolla la mente. Con su permiso, señor presidente. La minería será el milagro de la economía. Mis minas y energía podrán cantar con júbilo. Fue el producto interno bruto, Echeverry. Excelente. Necesitamos brutos, presidente. El permiso no lo daría un gobierno inteligente. Muchas gracias a todos.